Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos 1 al 5 Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos Señor.